Rosa perdida Y eres una flor de santo Por todas muy conocidas Flor de guerra Y es a ver por qué llora rosa Flor de guerra Rosa perdida Si crees que llevas un camino ideal Oye, no te equivocas Flor de guerra Rosa perdida Flor de guerra Flor de guerra